uno de los lugares y sitios más escalofriantes es visitar un cementerio de noche y de día este cementerio se encuentra en guadalajara jalisco méxico ya que hemos captado muchísima actividad paranormal entidades de bajo astral y manifestaciones hemos grabado en vivo hemos grabado vídeos y ha pasado mucha evidencia en nuestras grabaciones el día de hoy cumplimos un reto de venir a las 2 de la mañana poder explorar este cementerio de noche nunca estuvimos solos hubo manifestaciones muy raras muy escalofriantes y muy fuertes amigos los invito a que vengan conmigo a esta exploración que hicimos en este cementerio amigos hoy nos encontramos en un cementerio de la mañana exactamente 2 con 7 minutos esto ya está cerrando cerrando pues se está abriendo está cerrando alejandra como de qué fue eso algo está caminando qué fue eso qué fue eso qué fue eso ahora se escuchó acá se escuchó como un lamento un lamento se escuchó que escuchó eso amigos hoy nos encontramos en un cementerio de la mañana exactamente 2 con 7 minutos pues como en el cementerio está cerca de por la colonias vamos a venir un poquito para acá aquí se cuenta y se ha manifestado una niña se han presenciado brujos haciendo rituales y la verdad que nos aparece muy interesante ese cementerio que es en guadalajara guadalajara jalisco amigos como puedo ver hay las tumbas están adornadas por el día de muertos el día de muertos se pasó hace poquito hace algunos días y pues exactamente todo se ve espectacular ese cementerio es que como vemos ahí hay muchas piedras yo creo que están haciendo hoyos y pues hay que tener un poquito de cuidado que no se puede hacer la verdad esta tumba la verdad esta tumba está abierta se lo dice está abierta es que no se puede cerrar porque tiene aturado aquí bueno por eso escuchaste mira 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 lo captaste se abrió la puerta mira se está cerrando se está cerrando se está abriendo se está cerrando Alejandra Si algo está aquí con nosotros Vuelve a mover Hay una entidad con nosotros Como que se quiere abrir otra vez Vea Es una puerta muy pesada Es una puerta de fierro No tiene alguna ventana que tenga Alguna corriente de aire o algo No, o sea, si el aire Corre hacia acá Corre el aire para allá Se escuchó algo Ven para acá Creo que se escuchó algo por acá Hay que tener cuidado Porque el cementerio Vamos a ver Vamos a ver que personas pueden entrar El acceso aquí es muy fácil de poder entrar Al panteón Hace muchísimo aire Está fresco Pero eso, la puerta Es para que o se cierre O se abra, Alejandra Uy, escucho como un ruido Escucho como un ruido leve No alcanzo a escuchar bien por el poquito de aire Si alguien está con nosotros Puedes manifestarte Algunas tumbas son viejísimas Son viejísimas y tienen un alcance De profundidad muy Muy Este Muy grande Como de ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó esto que fue para acá? Aquí se escuchó algo Se escuchó como un ruido Se escuchó como un ruido Como que algo se hubiera caído La verdad me está muriendo de frío Está muy fresco Uy Ahí se fue, fue afuera Eso fue afuera Además, para acá Para acá Para acá Estoy escuchando Pero voces Mira, ven Espera, de acá Vi algo acá Vete para allá Yo creo que vi algo para allá De aquel lado ¿Quién anda ahí? Vamos para acá Esta parte Lo más peligroso Lo más importante De un investigador Es que realmente Venir a los cementerios Y encontrarte con una manifestación Puede ser peligroso Porque Puedes Este Llevarte a alguna entidad Alguna energía Eh Si se escuchó algo por allá Escuché clarito Como un llanto Sí, un llanto Así me quedaron llorando Vamos para acá Pero también puede ser Este Por el viento Que se escuchen algunas Algunas psicofonías Que lo podemos confundir Mira, creo que vi una sombra Para allá Vi una sombra Para allá Buenas Buenas noches ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, se escuchó acá ¿Allá? A ver Enfoca para allá ¿Quién está con nosotros? Se escuchó un ruido Muy, muy fuerte acá Pero hay demasiado viento Hay demasiado viento Y podemos confundirlo Con alguna y otra cosa Más por acá Más por acá Este lado del cementerio Es donde Más se siente la vibra ¿Qué fue un balazo? Fue un cohete Es donde más se siente la vibra ¿Esto qué es? ¿Es como cal? Es una cruz Es una cruz con cal Vamos por acá ¿Sí escuchaste? Sí Se escuchó como un lamento Un lamento ¿Qué fue eso? ¿Se movió aquí? Algo aquí se movió Una corona con una pata No tiene la otra Más para acá Se escuchan lamentos Se escuchan lamentos de niños Como si estuvieran jugando Y se escuchó como Como un llanto Así como si estuvieran quejando Alguna entidad Que esté con nosotros Puede manifestarse Si algún espíritu No está descansando Puedes mostrarte Ahora Creo que se asomó una cabeza acá Creo que se asomó una cabeza acá Creo que se asomó una cabeza acá Creo que una cabeza Buenas noches Buenas Buenas ¿Hay alguna persona aquí? ¿Hay alguna persona aquí? ¿Se escuchó acá? ¿Se escuchó acá? ¿Escuchaste eso? Se escuchó como una veladora ¿Eh? Buenas Buenas Totalmente se escuchó como una veladora Algo que se hubiera caído Pero Totalmente estamos viendo Que hace muchísimo aire Pero están sucediendo cosas muy raritas Cosas como Fenómenos paranormales Se puede decir Y se siente la vibra muy cañón Del lado de allá amigos Por la hora que es Son las 2 de la mañana Otra vez se escuché Se escuchan gritos Y no estamos escuchando Que no pasan muchísimo carros Y que no pasan personas Pero se escuchan muchísimos gritos Muchísimos llantos Y pues Uy Otra vez Podemos confundirlos con el aire amigos En este momento No vamos a poder retirar Cumplimos con un reto De que venir a las 2 3 de la mañana Y pues Pasaron unas 2 3 cositas Que si estuvieron muy Muy raras Recuerden suscribirse a este canal Si no te has suscrito Suscríbete Deja su like Y pon aquí en los comentarios Si viste algo O que otra ocasión quisieras Me despido Sobre el escalante amigos Vemos otro video